estos son los cuatro métodos para actualizar y forzar la instalación de windows 10 21 h 1 vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo ayer sin previo aviso microsoft lanzó windows 10 may 2021 update realice un vídeo tal cual de la primicia de poder ya actualizar a windows 10 21 h 1 la primera gran versión entre comillas del año del sistema operativo de escritorio y entrecomillado grande porque pues mira prácticamente no tiene demasiadas novedades hay que destacar que a la par que ya está totalmente disponible se empezaron a publicar pues hay ciertos posteos de nuevas funciones con la actualización de mayo de 2021 por una parte se envía con un navegador predeterminado en chromium se envía sin adora flash player windows gelus es compatible con varias cámaras la protección de aplicaciones de windows defender ahora es más rápida y para admitir trabajo remoto el servicio de políticas de grupo de instrumental en administración de windows también ha recibido mejoras en rendimiento pero este vídeo no trata de hablar acerca de las novedades porque prácticamente son escasas sino más bien los cuatro métodos para poder actualizar para aplicar el poder ya tener instaladas windows 10 21 h 1 así es que dicho todo lo anterior pues ya como tal sabemos que en efecto ya esta actualización 21 h 1 hay personas que ya la están obteniendo cuando microsoft liberó esta actualización tal cual describió que únicamente iba a estar disponible para buscadores para aquellos que buscaran actualizaciones manualmente por ejemplo si abre la aplicación de configuración en buscar actualizaciones que básicamente ese primer método ya es tal cual que lo podrías ahí localizar la versión 21 h 1 podrías ya empezar a descargarla poder instalarla como dicho abrir la configuración a través del inicio búsqueda en actualización y seguridad en la sección de actualización de windows ahí tocar en buscar actualizaciones y ahí te debía aparecer que en efecto y estaba disponible de windows 10 versión 21 h 1 esperar directamente ahí en actualizaciones opcionales también se podría ahí encontrar esta versión poder aplicarlo ahí y reiniciar el sistema de esta manera ya se tiene la actualización de mail 2021 ok bueno ese es el primer método totalmente muy fácil muy sencillo pero hubo varias personas me atreveré a decir que miles de dispositivos que aún no pueden actualizar porque no lo encuentran ahí bueno cómo poder hacerlo hay otro método que prácticamente sería el segundo a esto es a partir de utilizar el asistente de actualización cuando la actualización no está disponible para descargar en la aplicación de configuración como tal esta solución que es el asistente de actualización es para usuarios pues entre comillas un poco avanzados microsoft ofrece este update asisten para instalarla inmediatamente cuando ya está disponible para ello directamente te vas a dirigir al centro de descargas de windows 10 en microsoft donde ya han actualizado la página con windows 10 mail 2021 update ahí podrás obtener darle clic en actualizar ahora esto descargará lo que es windows 10 un grey punto exe al abrir el ejecutable pues mira te aparece tal cual la ventana de windows grey esta herramienta del asistente de actualización simplemente le debes dar ahí en actualizar ahora leer los términos y condiciones simple y sencillo luego después darle siguiente y update asisten tool comenzará a buscar las actualizaciones y detecta que en efecto ha encontrado la actualización 21 h1 comenzará a descargar este proceso puede llevar inclusive dependiendo de la conexión internet en lo que es 20 minutos a media hora y ya después de todo esto ya reinicia el sistema y ahora sí ya tendrás instalada windows 10 21 h1 a diferencia de windows update la herramienta update asisten de microsoft está diseñada para evitar el proceso de implementación por fases luego después vamos con el tercer método si nada funciona siempre puedes descargar y actualizar a windows 10 versión 21 h1 usando media creyton tool esta herramienta se lanzó en el 2015 y aunque permite a los usuarios instalar actualizaciones sin ningún problema también se puede utilizar para actualizar otros dispositivos sin eliminar archivos o aplicaciones personales para instalar windows 10 versión 21 h1 con esta herramienta de creación de medios hay que prácticamente dirigirnos al centro de descargas de microsoft ahí hacer clic en el botón azul donde dice descargar la herramienta de creación de medios y de esta manera media creyton tool 21 h1.exe se descarga abrir el archivo ejecutable de media creyton tool permitir el acceso del administrador elevado y luego leer los términos y condiciones de esta manera hay clic en actualizar ahora mismo la pc dar clic en siguiente seleccionar conservar aplicaciones y archivos personales es muy importante y de ahí prácticamente iniciará todo esto dar clic en siguiente ahí esperar a que se empiece a descargar y ya de esta manera tendrás instalada la versión 21 h1 esta es una manera de forzar la actualización al igual que windows update o update assistant tool la herramienta de creación de medios de microsoft también comenzará el proceso de descarga e instalación si la herramienta de creación de medios no funciona microsoft también ha publicado y vámonos con él prácticamente el último método es el archivo hizo de la actualización de windows 10 de mayo así es que prácticamente en esa parte pues justamente te voy a estar dejando los enlaces de los archivos hizo de 21 h1 en inglés en las ediciones de 64 y 32 abajo en descripción pero si de todas maneras lo quieres obtener por ejemplo porque hay personas que lo usan obviamente casi la mayoría en español bueno también hay otro método para directamente obtenerlo en el idioma que quieras básicamente y dirigirte a lo que es el sitio web de descargas hacer clic en el navegador en más herramientas hacer clic en herramientas de desarrollo posteriormente esto va a abrir la ventana del desarrollador del lado derecho dirigir al centro de descargas y ahí posteriormente en la ventana de de desarrollador hay unos tres puntos en el panel de condiciones buscar ahí el agente de usuario básicamente desactivar la selección automática para el agente de usuario y seleccionar el navegador móvil haciendo clic en personalizar por ejemplo puede seleccionar chrome ipad o chrome android debes seleccionar un dispositivo móvil como tu agente de usuario porque microsoft ofrece los archivos multimedia sólo cuando se accede al sitio web en un dispositivo que no es windows 10 así es que hay dicho eso presiones control más efe 5 para abrir el centro de descargas en su nuevo agente de usuario no debes de cerrar la ventana del desarrollador si seguiste correctamente todos estos pasos verás ahí que tienes lo que es descargar la imagen del disco de windows 10 el archivo hizo como tal de mail 2021 update seleccionas tal cual todo esto seleccionos 32 o 64 el idioma de preferencia y de esta manera ya obtendrás lo que es el archivo hizo sin ninguna clase de problema para poder implementarlo en una pc desde el arranque así es que dicho eso ahí está puedes usar la herramienta de creación de medios para crear también una iso ahí de esta manera crearlo directamente con una usb en el arranque esa también es una opción totalmente opcional también lo puedes hacer uso de eso y bueno ya de esta manera poder obtener lo que es esta actualización que prácticamente es muy menor y hay que destacar lo que como he dicho te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción prácticamente no habría demasiado destacar hay que destacar que en efecto pues básicamente te estarás preguntando debería expresar a windows 10 versión 21 h1 si bien sabemos que el día de ayer 18 de mayo microsoft confirmó oficialmente que los usuarios ya la pueden descargar hay personas que se esperan generalmente alrededor de una semana a 15 días para poder implementarla así es que ahí estaríamos viendo esta parte como se destacó básicamente en varios artículos de registros de cambios las características de 21 h1 son meramente muy escasas y en otras palabras no hay razón para instalar esta actualización de funciones adelantarse pero hay personas que les gusta mantenerse al día forzarla y la puedes implementar así es que el único cambio que notarás en la nueva versión del sistema operativo son los números de compilación y mejoras en el rendimiento por ejemplo de windows defender así es que ahí lo tendrían nos hay que destacarlo ahí por ejemplo se me olvidaba que el archivo hizo pesa 5.8 gigas lo que significa que no debe descargarse en una conexión de datos medios o limitados si estás usando un teléfono asegurarte de al menos de 6 gigabytes de ancho de banda y bueno también vale la pena que señala que los enlaces generalmente caducan después de 24 horas y la descarga no se va a reanudar eso siempre es muy importante mencionarlo así es que dicho eso prácticamente ahí lo tendríamos es la opción ya tú sabes si vas a actualizar o forzarla de todas maneras te voy a estar dejando más y más información abajo en descripción y también pues por qué no en el comentario fijado así es que finalmente me despido recuerda como siempre a suscribirte se ganar activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más astutos fuera mira y y y y y y y y y Gracias por ver el video.